34 minutos, gracias por continuar con nosotros aquí en las noticias de la noche y antes de pasar a los detalles meteorológicos déjenme comentarle que incendios forestales, ahora sí pasemos a cómo se van a encontrar las condiciones del tiempo para este fin de semana y aprovechar para ir al concierto de Jenny Rivera pues déjenme comentarle que sigue el dominio de alta presión en el noreste mexicano y todavía van a continuar temperaturas bastante calurosas pero en estos momentos todavía tenemos una temperatura moderadamente alta oscilando entre los 33 y 34 grados, la humedad se mantiene en 37% el viento en 15 kilómetros, por ahí la presión en mil 7 milívares para el día de mañana jueves alcanzaremos una temperatura máxima de los 37 grados con cielo totalmente despejado ya para este viernes arranque de fin de semana, escasa nubosidad también alcanzando temperaturas de los 37 y el sábado aparece algo de nubosidad, puede presentarse algo de ligera llovizna esta por la tarde-noche pero esta es de muy mínima y continúan también periodos bastante largos de sol y también las temperaturas algo elevadas alcanzando los 36 grados vemos también cómo se van a comportar los siguientes 5 días de la semana vemos que para este domingo también algo de nubosidad periodos bastante largos de sol, la temperatura máxima de los 35 grados y ya para lunes, martes, incluso para el miércoles ya ha sido totalmente despejado, temperaturas oscilando entre los 36 y 37 grados igualmente mismas condiciones de temperatura para el próximo jueves alcanzando una temperatura máxima de los 37 grados vemos en nuestro mapa de satélite cómo todavía hay varias zonas de inestabilidad que están causando lluvias en la mayor parte del país este canal de baja presión, la afluencia de humedad del Golfo de México y del Pacífico de ambos litorales está ocasionando lluvias en lo que es el occidente también en el centro y sur y sureste del país vemos esa onda tropical número 12 que se encontraba frente a las costas de Yucatán ya ha pasado a ser una tormenta tropical el día de hoy está llamada Don esta se encuentra a 190 kilómetros al norte de Cozumel con viento de 65 kilómetros por hora y se mantiene en la alerta todavía lo que es Quintana Roo, Yucatán y también Campeche por las fuertes lluvias que se puedan presentar en las próximas horas por supuesto lo vamos a tener muy bien informado de lo que siga ocurriendo con esa tormenta tropical llamada Don también pasemos a cómo se van a encontrar las condiciones del tiempo en la República Mexicana si es que usted va a vacacionar ya que todavía los pequeñines se encuentran de vacaciones vemos que para Guadalajara, Acapulco, lluvias presentes, Guadalajara en los 27 Acapulco en los 33, Saltillo con nubosidad en los 32 Veracruz con escasa nubosidad en los 33 vemos que Cancún ya se hacen presentes las lluvias debido a esta tormenta tropical llamada Don lluvias que se pueden intensificar en las próximas horas alcanzando una máxima de los 29 grados prosigue la onda de calor en el territorio tejano vemos que para Dallas alcanzando una máxima de los 39 Macal en los 37 con cielo despejado Chihuahua también con algo de precipitación para el día de mañana alcanzando una máxima de los 33 grados y vemos que para Tijuana también cielo despejado la máxima bastante agradable alcanzando los 24 vemos también en otros puntos importantes Hermosillo se hacen presentes también las lluvias para el día de mañana con cielo casi cerrado pero sigue la temperatura bastante elevada siguen calurosas alcanzando hasta los 40 grados el día de mañana y también presentes las lluvias y continúan también para Mazatlán, Torreón, Distrito Federal, Oaxaca incluso para Mérida debido también como se lo comento a esta tormenta tropical vemos que Mazatlán alcanzando los 30 grados Torreón en los 37, Distrito Federal en los 25 Tampico en los 34, Oaxaca en los 28 Mérida alcanzando los 34 Houston también con algo de lluvias para el día de mañana a diferencia de San Antonio y Laredo que presentan condiciones diferentes temperaturas algo calurosas con cielo totalmente despejado los valores oscilando para San Antonio entre los 40 y Laredo una temperatura bastante, bastante calurosa bastante elevada alcanzando los 43 grados vemos también la salida del sol para el día de mañana esta se va a hacer a las 7 con 6 minutos la apuesta la tendremos a las 8 con 27 lo que hace que tengamos un total de luz solar de 13 horas con 21 minutos hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo lo invito a que se quede con nosotros tenemos mucho más para usted Buenas noches, déjenme comentarle que nuestra próxima fase lunar será una luna nueva de central del sábado 30 de julio y también comentarle que en estos momentos todavía se encuentra una temperatura moderadamente alta está oscilando entre los 33, 34 grados la humedad se mantiene en 37% el viento en 15 kilómetros por hora y la presión en 1,007 milívares también la temperatura para el día de mañana jueves está con cielo despejado algo elevado alcanzando los 37 mismas condiciones también para este viernes arranque de fin de semana y en sábado aparece algo de nubosidad puede haber algo de llovizna presentándose esta por la tarde o noche está debido al ingreso de humedad de ambos litorales pero está de manera bastante aislada vemos también para los siguientes 5 días de la semana vemos que ya para este domingo lunes, martes y miércoles también cielos despejados temperaturas oscilando entre los 35 y 36 grados también para este jueves la temperatura ya en incremento alcanzando hasta los 37 también mismas condiciones de cielo despejado predominando bastante el sol por la tarde también en nuestro mapa es el TELIT vemos como hay varias zonas de inestabilidad que siguen causando lluvias en la mayor parte del país este canal de baja presión sigue inyectando aire humo de ambos litorales creyendo lluvias en lo que es el occidente en el centro sur y sureste del país también vemos la onda tropical número 12 que ya ha pasado a ser tormenta tropical el día de hoy esta llamada Dome se encuentra a 190 kilómetros al norte de Cozumel con vientos de 65 kilómetros por hora y esta puede afectar en lo que es Quintana Roo y Yucatán también en Capeche pueden traer lluvias para las próximas horas y esa tormenta tropical también se puede intensificar pero por supuesto lo vamos a tener muy bien informado de lo que siga ocurriendo con esta tormenta tropical vemos también las temperaturas máximas en la República Mexicana siguen lluvias para Guadalajara Acapulco los valores oscilando entre los 27 y 33 grados Saltillo con medio nublado a los 32 Veracruz en los 33 Cancún también con algo de lluvias debido a esa tormenta tropical la temperatura solamente en los 29 grados vemos que Chihuahua también presenta las lluvias para el día de mañana alcanzando los 33 Tijuana en los 24 y para Dallas y Macalem todavía continúan los valores bastante elevados para Dallas alcanzando los 39 y para Macalem también cielo despejado alcanzando una temperatura máxima de los 37 grados vemos también otros puntos importantes Hermosillo continúa con lluvias pero también los valores bastante calurosos para el día de mañana en los 40 grados continúan las lluvias para Mazatlán Distrito Federal Torreón también para Oaxaca incluso para Mérida lluvias para el día de mañana vemos que Distrito Federal en los 25 Oaxaca alcanzando los 28 Tampico en los 34 Mérida en los 34 y también para San Antonio y Laredo continúa esta onda de calor bastante presente San Antonio en los 40 grados Laredo en los 43 y Houston continúan lluvias para el día de mañana alcanzando una temperatura máxima de los 33 grados también comentarle que el día de mañana la solía del sol será a las 7 con 5 minutos la apuesta la tendremos a las 8 con 27 lo que hace que tengamos un total de luz solar de 13 horas con 21 minutos hasta aquí los detalles del próximo tiempo vamos a un corte y quédense con nosotros aquí en las noticias ¡Gracias!